Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy haremos lances al ciervo rojo en la reserva Cuatro Colinas Y sin más preámbulo, comenzamos Hemos escuchado una llamada, vamos a ver si localizamos al animal Vaya no, hay que coger el reclamo, mira ahí tenemos un macho Me he equivocado antes, siempre coge el reclamo Llamamos, nos contesta Vamos a ver si lo localizamos Vemos, hay un macho, posiblemente sea un nivel 7 Nos preparamos para el lance Se nos ponen los árboles, a ver si cuando salga de esos árboles Disparamos Con el 303 grittis Y vamos a recoger nuestro animal Nos damos la carrerita Vemos que ya ha caído, se nos ha puesto la presión energética Vamos un poquito más despacio porque si no se nos va a acelerar mucho el pulso Y luego nos cabecea el arma Pero bueno, seguimos corriendo A ver si nos acercamos hacia el punto Como no lo hemos localizado con la E no sabemos que animal es Entonces no nos lo marca en el GPS Pero ya vemos la sangre ahí Vemos que es un buen impacto Impacto en zona vital Y ya vemos allá a lo lejos el animal Vamos a ver Que puntuación nos arroja el lance que hemos tenido Vamos a ver Vamos a verlo Un mítico nivel 8 222,40 Una cuerna muy bonita también Vamos a disecarlo para luego poderlo exhibirlo en nuestro salón de trofeos Y vamos a ver si localizamos otro animal Y si no lo localizamos pues seguiremos cazando en otra zona aquí en Cuatro Colinas Nos hemos desplazado al agua Javier Vemos un grupo de animales Un macho también con las hembras Un nivel 7 Vamos a hacer el enlace con el 303 Y Que cosa más rara Digo cosa rara porque habéis visto que hemos apuntado al macho Y sin embargo ha sido la hembra la que ha recibido el impacto No sé que habrá pasado Porque el viento lateral no hace para que se dé tanto a tan poca distancia Una bala Pero bueno Vemos ahí Que va sangrando la hembra Pero vamos a recoger a nuestro macho La verdad es que nos ha hecho un extraño Pero bueno Vemos que tiene una cuerna preciosa Vamos a hacer una foto Desde luego parece que ha quedado el animal de exposición Y vamos a recoger a nuestro animal 193,40 Muy buen animal Pero no lo vamos a guardar Y vamos a continuar cazando aquí en el lago Javier Seguimos en el lago Javier Vamos a ver Ahí tenemos otro animal Un nivel 7 Nos acercamos un poquito Vamos a tener una distancia óptima Cogemos el 303 y Disparamos No cae Se queda parado Vamos a asegurar con otro disparo Y ya ha caído Y ya ha caído Mira está cruzando muflones Está cruzando muflones Y ahí hacemos el lance a ese Recargamos nuestra munición Y vamos a A recoger Vemos que le hemos dado al muflón Tiene muy buen sangrado Le hemos dado en zona vital No es muy grande pero Si ha sido un lance bonito Un nivel 3 128,20 Le hemos dado en el hígado Una plata Y vamos a A recoger a nuestro ciervo Nivel 7 Que vimos antes Vamos a ver por si acaso Si vemos más animales Allí En la otra orilla del lago Allá al fondo No localizamos nada No quiero correr Porque Los animales que salieron corriendo Pueden quedarse cerca Y no quiero hacer mucho ruido Ya vemos ahí A nuestro ciervo Vamos a recogerlo 1,204,30 Muy bueno Yo creo que el segundo tiro No lo podíamos haber ahorrado Porque prácticamente No le hemos hecho nada Ya estaría muerto Cuando hemos disparado Ahí vemos a una hembra De muflón correr A ver si localizamos A algún macho Ahí vemos uno Se mete ya para Para el bosque Y no No vamos a No vamos a tener tiro Vamos a Desplazarnos un poquito A ver si tenemos Un poquito más de De ángulo No Ya se ha metido en el En el bosque Y lo hemos perdido Ya luego buscaremos Si eso son sus huellas Aunque hoy queremos Cazar exclusivamente A ciervo rojo Ahí vemos un corzo Nivel 2 Que viene para acá Vamos a hacer el lance Con el 7,62 Por 54 A ver si sale De la roca Se queda parado ahí Nos vamos a mover lateralmente Un poquito Ya tenemos ángulo Y disparamos Creo que lo hemos dado En el corazón No era un Un cuerzo muy Muy grande Pero si nos puede dar Una buena plata O un oro bajito Vamos a ver ahora Que Que puntuación Nos Nos arroja Como he dicho No quiero correr Porque aquí hay muchos animales En el lago Javier Y no Nos conveniente Espantarlos Un oro 67,50 No está nada mal Vamos a ver Coger nuestros primáticos Intentar localizar En la otra orilla Algún animal Si hubiera Vamos a A llamarlos A los ciervos A ver si contesta alguno Puesto que entre Este lago grande El lago Javier Y el otro pequeño Hay una zona muy buena De De ciervos Ya vamos otra vez No recibimos Respuesta Vamos a agacharnos Para intentar localizar Un animal Y minimizar También cuando Nos desplazamos Nuestro Nuestro ruido Continuamos Cazando Vamos a ver Ahí tenemos Otro Otro animal Un nivel 7 Cogemos El 303 Ponemos la mira Y disparamos Y disparamos Tiene una puerta Bonita Tiene unas palmas Muy bonitas Ese animal Como ha salido Corriendo Ahora si Vemos que ya ha caído Si vamos a correr Un poquito Porque no sabemos Donde Donde va a poder ir Aunque la verdad Es que no No ha tenido Que correr mucho Puesto que enseguida Se nos ha marcado La presión Energética Vamos a ver Si localizamos El Paragüitas Lo que pasa Que no No nos sale No se porque Si en esta partida Multi De estos rusos No nos sale Vemos que Ha tenido un buen Un buen impacto El órgano vital Y vamos a A recoger A nuestro animal Aquí vemos Más Más rastros De sangre Tiene buen Sangrado Ya lo vemos Allí Ahí al fondo Y a ver Que puntuación Nos Nos arroja Nuestro Nuestro animal Ya lo Tenemos aquí La verdad Es que tiene Buena Buena palma Ahí Aunque me parece Que la tiene Un poquito Descompensada Si La tiene Un poquito Descompensada Pero sigue Siendo así Un animal Un animal Precioso Así que Vamos a Continuar La caza Del ciervo rojo En cuatro colinas Hemos cambiado De partida Multi Y también En el lago Javier Vemos Ahí Un macho Con una Bonita Cornamenta Cogemos Nuestro Rifle Y Disparamos Sale El animal Corriendo Vemos Que se nos Cruzan Las ciervas O Por allí Por allí Ya ha caído Vamos a Recoger Nuestro animal Miramos Y vemos A las Tiervas Oír Oír Pero no Nos vamos A disparar Sobre ellas Vamos A Recoger Nuestro animal Vamos A correr Un poquito No mucho Porque luego Se nos Acelera Las pulsaciones Vamos A dar carreras Cortas Vemos El impacto Muy Buen Sangrado Impacto El órgano Vital Vemos Que tiene Un sagrado Abundante Así que No No estará Muy Muy lejos Ya vemos Allí La silueta En color Cial De nuestro Ciervo Abatido Y Vamos A recogerlo Escuchamos Una hembra De corzo Una hembra De advertencia Pero no Le vamos A hacer caso Y menos A una hembra De corzo Que no Nos arroja Ninguna Puntuación Un oro 195 Con 20 Una cuerna Muy bonita Pero no No lo vamos A guardar Continuamos Ahora Javier Y vemos Hay un macho Y un corzo Lo que no me gusta Que me da Que están Huyendo Y están Quietos Disparamos A uno Disparamos A otro Con el Y vamos A recogerlo No me ha gustado Que salgan Huyendo Y estén Quietos Puesto Que puede ser Que se haya Bugueado La partida En este servidor Últimamente El corre Mucho Vamos a ver 70 con 10 Un oro Vamos a recoger A nuestro Siguiente animal 188 con 30 Una cuerna Muy bonita La verdad Que Que han conseguido Los turrac Muy bien Y continuamos Cazando Nos hemos desplazado Al sur De la cuba Del cazador Vemos allí Un ciervo Mítico Le llamamos Para ver si se puede Dar la vuelta Si se ha dado la vuelta Vamos a llamarlo A ver si se acerca Nos contesta la llamada Vemos que está detrás De una piedra Oculto Vamos a desplazarnos Lateralmente Para tener mejor ángulo Vemos que Que se mueve Vamos a intentar El lance Con el 303 No tengo buena visión Pero Avanzo un poquito Y vamos a A ver Cogiendo Ahí está Le hemos dado Creo que ha sido Un buen impacto Sale corriendo Nos seguimos Y ha caído Ahí ha caído Y vamos a A recoger Nuestro Nuestro animal Nivel 8 A ver que puntuación Nos arroja Vamos corriendo A recogerlo Se nos aceleran Las pulsaciones Vemos La huella Por donde Ha venido Nuestro animal Escuchamos Una llamada De apareamiento De otro macho Vamos a A ver si Pudiéramos Localizarle Y hacerle También el lance Vamos a Posicionar Donde estaba Nuestro animal Abatido Colocamos Nuestra marca Y nos vamos A centrar En En este Que nos ha Contestado Intentamos Localizarlo Entre la Vegetación Nos desplazamos Lateralmente Despacio No vemos Nada por Allá Arriba Vamos a Llamar Otra vez Nos Contesta Ahí La llamada De apareamiento Pero No lo Vemos Estará A unos Doscientos Doscientos Y pico Metros Debemos Otra vez Pero La holografía Del terreno Impide Que lo Lo Hicemos Vamos a Seguir Desplazándonos Lateralmente A ver si Tuviéramos Visión Y lo Pudiéramos Ver Nos hemos Movido Seguimos Sin Ver Nada Vamos Vamos a Llamar Otra vez No No recibimos Respuesta Ahora Miramos Si no No Localizamos Nada En esa Vegetación Mientras Tanto Nos Vamos Desplazando Lateralmente Hacia Nuestro Animal Derribado Para Recogerlo Pero Sin Dejar Dejar Mirar El Horizonte Otra vez A No Nos Contesta Ya Y con Esa Vegetación No No Lo Localizamos Pero Vamos A Seguir Intentando Hacer Las Llamadas Mientras Nos Desplazamos A Nuestro Animal Que Lo Vemos Allí Seguimos Girando Con Nuestros Maticos Una Verte Ante De Una Hembra De Corzo Nos Vamos A Agachar Un Poquito Una Aquí Detrás De Estos Arbustos Otra Llamada Y Como No Nos Contesta Vamos A Recoger Nuestro Trofeo A Ver Que Puntuación Nos Nos Arroja Un Oro 227 Con 30 Una Cuerna Muy Equilibrada Vamos A mirar Por Última Vez A ver Si Localizamos Al Ciego Que Responde A Nuestra Llamada Y Si Si Pues Ya Lo Intentaremos En Otra Ocasión Si Os Ha Gustado El Vídeo Darle Like Y Suscribiros A Mi Canal Y Como Siempre Os Digo Muy Buena Suerte Y Buena Hasta La Próxima